Hola, soy Patrick Rubesa del departamento de consultoría y formación de Festo y hoy os presento el próximo curso de venta consultiva. El curso está pensado principalmente para personal comercial de sectores técnicos, donde es imprescindible que los comerciales sepan identificar la necesidad del cliente y ayudarles con propuestas y soluciones personalizadas innovadoras y de alto valor añadido. El contenido ha sido diseñado no solamente para proporcionar las técnicas necesarias para la venta, sino también para establecer una cultura profesional dentro de la propia organización. Una vez que haya adquirido o actualizado sus técnicas básicas de venta, se encontrará con las habilidades para practicarlas, desarrollarlas en el puesto de trabajo en el día a día. Le esperamos en la formación. Gracias por ver el video.